Sí, tengo alguna experiencia en el sistema vaca de cerro. Yo en esta ocasión prácticamente, yo les vengo a decir, las más explicaciones, los protocolos que usamos nosotros en la zona, prácticamente estamos muy importados. El sistema vaca de cerro, el clima, la sequía, todo lo está afectado. Yo les voy a presentar lo que hacemos allá y qué resultados hemos obtenido. Ahí está mi correo y ahí está mi teléfono. Si tienen alguna duda posteriormente, la plática la vamos a llevar en la siguiente forma. Si ustedes tienen alguna duda en el transcurso, en el momento de la plática, ¿lo vemos ahorita o quieren que lo veamos hasta el final? En el momento. ¿En el momento? Sí. Es un programa, sí, de Besoetis, sí, para el desarrollo de beso. Este programa está basado, inicialmente, sí, lo básico, en el servicio. Principalmente tenemos que tener comida, sí, ya sea un buen potrero, un suplemento, sí, pero quizás nos ha afectado mucho ahorita la sequía, pero deberíamos tener buenas ganancias, tanto en sequía como en abundancia, con algún buen suplemento, sí. El programa está basado en la prevención de enfermedades, sí, vamos a ir viendo aquí, como nos vayamos avanzando, cuáles son las principales enfermedades que afectan al ganado, sí. Decimos que la etapa crítica, sí, de los perros de cerros, problemas de neumonía, problemas de diarrea, es de uno, de uno a tres meses, pasando a esta etapa, pasando a esta etapa, que era más crítica, nosotros le llamamos allá en la zona, la cría chica, sí, la cría chica. Y el sistema en la zona quizás sea muy parecido, sí, sistema vaca de cerro, sí, se ordeña a la vaca, sí, la vaca se ordeña y se desarrolla en el cerro y posteriormente se destenta y se va para el abasto. Aquí, dentro de los factores que afectan es, por ejemplo, la raza, sí, digo, ya ahorita, ya, ya ahorita con los programas de inseminación, hemos mejorado mucho ya la genética, un becerro ya más tipo europeo, es de temperamento más, más calmado, no tan nervioso. El sexo, sí, el sexo va a depender también si la vaca, si es una becerra para, para reposición, sí, en el rancho, o para, para el abasto. O sea, abro todo esto porque vamos a ir, como vamos avanzando, vamos a ir estableciendo un programa ya sea para la becerra o para, o para el abasto. El objetivo del abasto, el objetivo del abasto, sí, si es para cría, sí, o si es para, para el sistema vaca de cerro, cuando se ordeña la vaca y se vende el becerro para el abasto. Es invocado en optimizar este programa, en el sistema de producción, mejorando la ganancia a diaria de peso, sí, controlando parásitos y generando una sólida protección contra las principales enfermedades que se presentan en el ganado. O sea que, como ustedes ya saben, aquí en el trópico húmedo, sabemos cuáles son las principales enfermedades que se presentan. El plan integral de Soetis, repito, sí, bajar los índices de la enfermedad y, lógicamente, la muerte, mayor sanidad a su ganado, obtener más beneficios, más rentables. Ese es el principal objetivo que nosotros vamos a seguir con este plan integral de Soetis. El 3M, sí, dijimos principales enfermedades del ganado y la etapa crítica. La etapa crítica, dijimos que de uno a tres meses, y uno de los principales problemas es la neumonía. Problemas respiratorios y problemas de diarreas en la etapa crítica de los becerros de uno a tres meses. Voy hablando ahorita, en la etapa crítica de uno a tres meses, porque posteriormente viene otra etapa, cuando se desteta y se van los corrales. Si voy muy rápido a la herencia, o si quieren una pregunta en el trayecto, la hacemos. Otro factor que afecta mucho el desarrollo del becerro son los parásitos. Aquí tenemos varios autores que dicen que reduce hasta un 20% la absorción de nutrientes, y con lo consiguiente afecta el 30% de su peso corporal. Se reduce la absorción de nutrientes como minerales, calzos, líquidos, carbohidratos, y retardan el crecimiento óseo. Otro, una vez que nosotros estamos desarrollando el becerro, ya vacunado, ya desparasitado, viene la siguiente opción, el implante. Realizar programas de implantes significa desarrollo y ganancia y logramos adicionales a los que podríamos obtener. Importantísimo, más adelante vamos a ver que los implantes prácticamente no trabajan solos. Vamos a empezar con las herramientas con las que disponemos y con las que he trabajado yo en el desarrollo de los deseos. Voy a hablar en general ahorita de las herramientas, luego posteriormente se les voy a explicar de qué consiste un protocolo o un programa con nuestros implantes. Tenemos implantes, aquí estoy hablando prácticamente para puro becerro chico, becerro en desarrollo hasta adistente. Tenemos un producto que se llama Sinorex Pastorea, y ahorita les voy a explicar para qué sirve, en qué componentes tiene y de qué peso lo podemos usar. Tenemos un Sinorex, se llama Sinorex Hembra o Sinorex Macho. Otro factor que afecta son los parásitos. Aquí tenemos una gama de desparasitantes, que nos podemos ajustar de acuerdo a los parásitos que encontremos en el momento de hacer algún muestreo. Aquí lo que queremos es alternar los productos para evitar resistencias posteriormente. El uso en la actualidad y discriminado de las ciberbectinas nos ha traído muchos problemas de resistencia prácticamente. De hecho hay en ranchos o en gordas que las ciberbectinas tienen prácticamente nula efectos eficaces. Hay otras vitaminas que también podemos implementar vitamina E o selenia en los desarros para el desarrollo de los músculos, para evitar enfermedades del músculo blanco. Ahora viene también toda la familia y la gama de vacunas. Tenemos vacunas para prevenir complejo respiratorio bovino, tenemos vacunas para prevenir complejo clocidial, mal de paleta, carbón sintomático. Estas dos. Complejo respiratorio que es uno del 75% de los desarros en la etapa crítica lo sufre. Tenemos la gama de vacunas para prevención del complejo respiratorio y prevención de mal de paleta, carbón sintomático, edad maligno y la muerte súbita. Ahí viene algo de introducción de los implantes. Tenemos varios tipos de implantes que le damos nosotros de baja potencia, moderada potencia, y aquí les voy a mencionar también, aunque quizás no sea el tema, los implantes de alta potencia. Estos prácticamente ya vienen para el desarrollo del decorante y gordo. Baja potencia. Estos no requieren de dietas muy especiales de energía y proteína. Prácticamente con un buen potrero sería más que suficiente. Este prácticamente es para el cerro chico. Ahorita lo voy a explicar, pero desde 45 días hasta 180 de peso vivo del animal. El otro es de moderada potencia. Aquí sí exige un buen potrero, una fuente de energía y una fuente de proteína. Los productos que tenemos nosotros es el Sinovex M y el Sinovex M. Ahí sí requerimos un poquito más de energía y de proteína. No solamente potrero, o que sea un buen potrero. Tenemos los de alta potencia, que quizás no sea el caso de ustedes, aquí prácticamente ya son para corrales de gorda, para daros concentrados, 100% estabulados. Esto se van a dar cuando ustedes vengan sus becerros destecados y vayan a corral de gorda, se reciben con este tipo de implantes como el Sinovex Choice o el Sinovex Pinti. A continuación le voy a dar una breve descripción de cada implante. Dijimos, Sinovex Pastoreo, desde 45 días, perdón, desde 45 días sí, hasta 180 kilos. Este no les exige mucho, son de muy baja potencia. Prácticamente con un buen potrero se la llevan. Este trae, ¿qué trae? Progesterona 100 miligramos, Benzoato de extrayor 100 miligramos. Ahorita voy a explicar también cómo se explica, pero este va aplicado en el tercio, vía simultánea, tercio, medio, posterior de la oreja. De hecho vamos a ir a la práctica para que ustedes vean cómo va colocado y las medidas de higiene que se van a llevar a cabo. Este es para el tercero chico, de hasta 180 kilos. El Sinovex M, este sí ya les exige un poquito más de proteína y de energía, no solamente para potrero, o solamente que sea un buen potrero. Ahí nos vamos a ir, nos vamos a ir desde 180 kilos hacia arriba. Este trae, si ustedes se fijan, trae el doble de progesterona y el doble de estradiol. Todos los implantes de la familia Sinovex se van a utilizar las mismas técnicas de higiene y limpieza y todos van a ir subcutáneo en el tercio, medio de la oreja. Todos. Sí. Por mencionarles otro, después de este, cuando ustedes ven sus becerros ya destetados o encaminados, van a los corrales y se pueden recibir con el Sinovex es decir, les va a exigir mucha energía y mucha proteína. Son prácticamente para ganado 100% estabilado. No recomendable que lo utilicen ustedes en potrero o solamente que tengan un buen concentrado, se puede usar el choice. El choice. Este trae aceptato entre la bolona 100 miligramos y también trae el suato de estalión. Igual, la misma técnica de higiene, la misma técnica de la aplicación, el subcutáneo, el submedio de la oreja. Hay otro más fuerte que trae el doble de la concentración. El otro es 100, el trae 200, el otro es 14 y el trae este sí ya prácticamente es 100% 100% estabilado. 100% estabilado. No da mucha opción para usarlo en pastoreo. Igual, la misma técnica de higiene de limpieza y va en el tercio medio de la oreja. Prácticamente esos son los implantes que tenemos nosotros a la venta. ¿Qué esperamos nosotros de un becerro implantado? Con las condiciones que yo les dije de vacunación, de desparasitación. Nosotros esperamos mínimo 100 gramos. Mínimo 100 gramos. Diarios por becerro. Independientemente de la temporada de lluvias o de sequía. Bien suplementado y bien manejado en sus poceros. Podemos lograr hasta 100 gramos. Si usted dice es que yo trago 500 gramos en promedio. Podemos esperar un incremento diario de 100 gramos por becerro. y obtener reservos de calidad y también dependiente de la que traigamos. Aquí lo va a tener un pequeño centro, un pequeño barrio.